Continúe en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que ya hemos hablado mucho de este tema, pero las situaciones no se han modificado. Estamos en una crisis habitacional gravísima, alrededor de 4 millones de familias, lo cual quiere decir que alrededor de 15 millones de personas tienen serios problemas en relación a la vivienda. Y esto no se va a resolver ni con esta votación, ni con el dictamen de mayoría, ni con el de minoría, ni con lo que se votó en la sesión anterior, porque la solución requiere medidas integrales. Integrales quiere decir una política seria de construcción de viviendas, de loteos, de generar un banco de tierras para generar subdivisiones, loteos con servicios para las familias que quieran y puedan construir su vivienda. Pero también hace falta la construcción de viviendas para que se pueda acceder con cuotas que se puedan pagar con los salarios que se cobran. O sea, deben ser cuotas baratas porque los salarios que se cobran en este marco de devaluación y de inflación, donde los salarios van por detrás de esas subas y por lo tanto cada vez pierden más poder adquisitivo y más gente está en la pobreza, tienen que ser cuotas baratas. Si no se da eso, la construcción de nuevas viviendas, el loteo de nuevas tierras, lamentablemente se haga lo que se haga con los alquileres, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor. Por eso en ese sentido nosotros hemos hecho todas estas críticas y todas estas salvedades y en la sesión anterior, aún con todas estas críticas, habíamos acompañado el dictamen de lo que en ese momento era la mayoría, entendiendo que defendía dos criterios básicos, que eran una mínima protección, los 3 años de alquiler y la actualización anual. Luego de todo lo que ha ocurrido, y vamos a recordar también que en esa sesión hubo 13 diputados ausentes del oficialismo que permitió que juntos por el cambio se alzara con su dictamen, ahora otra vez vamos a votar este dictamen, esta media sanción con las modificaciones que vienen del Senado, sabiendo que está lejos de ser una solución. Simplemente la vamos a acompañar porque si no, el problema es que efectivamente se van a ratificar esas modificaciones que son aún más negativas porque dejan a los inquilinos completamente a merced, no de los propietarios, sino de los lobes inmobiliarios que sí concentran una cantidad importante de propiedades y que son los que determinan que sí se pone en el mercado, que no se pone en el mercado, porque aquel que vive complementando sus ingresos con una o dos propiedades que tiene en alquiler, ese no tiene el margen para no poner su vivienda en alquiler. Ese pequeño propietario lo coloca en alquiler. Nosotros insistimos en nuestro proyecto que tiene que haber un impuesto a la vivienda ociosa también, para empujar a que se coloquen las viviendas. Y por supuesto consideramos que hay que regular fuertemente el alquiler temporario como se está haciendo en todas las ciudades importantes del mundo, nada que inventar. Y en ese sentido nos parece que si no hay una política integral donde también se defiende y se proteja a las familias que han resuelto el tema ante la falta de una política estatal, recuperando tierras y no desalojándolas, no va a haber una solución. Así que con todas estas críticas y a pesar de que incluso este proyecto con la media sanción es un retroceso en relación a lo anterior, porque plantea la actualización cada 6 meses, aún así lo vamos a acompañar con todas estas reservas, sabiendo que si no, lo que puede ganar es todavía peor. Así que siempre saliendo a organizarnos y a pelear por una verdadera solución al tema de la crisis habitacional que va a merecer cambiar de raíz la política en relación a la vivienda, a la tierra y a cómo se debe planificar para garantizarle a la población el derecho que es tener donde vivir. Gracias, diputada.